Sale del corazón Yo más calor, por eso cuando llueve mi ventana Retiro el amor, que tú me brindas de buena mañana Y tengo que besarte Y estás aquí, hoy puedo verte Puedo ser, grande es mi suerte Quiero decirte, que aquí me tienes Que con tu risa, hoy me siento más fuerte O me lo dices tú, o te lo digo yo No hay nada que temer, son cosas del amor Igual que el cielo azul, no tiene otro color Y a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero O me lo dices tú, o te lo digo yo No hay nada que temer, son cosas del amor Igual que el cielo azul, no tiene otro color Y a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero Y a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero Y a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero En el agua de esa fuente Llovi agua de colores O te quiero, o te quiero el aire cuando me dicen te quiero Y a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero Y a mí me falta el aire cuando te quiero quito el sombrero, cuando paso por tu calle en el aire huele a romero. O me lo dices tú, o te lo digo yo, no hay nada que temer, son cosas del amor, igual que el cielo azul, no tiene otro color, a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero. O me lo dices tú, o te lo digo yo, no hay nada que temer, son cosas del amor, igual que el cielo azul, no tiene otro color, a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero. O me lo dices tú, o te lo digo yo, no hay nada que temer, son cosas del amor, igual que el cielo azul, no tiene otro color, a mí me falta el aire cuando me dicen te quiero. Gracias. 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 Gracias.